Hola a todos, quiero saludar a los jugadores, quiero saludar al cuerpo técnico, quiero saludar a todos los funcionarios de la institución, quiero saludar a todos los dirigentes y a todos los que hacen posible hoy este proyecto que está en camino y está llegando a su final y que todos esperamos que este final sea un final feliz y que todos confiamos en ustedes. Hinchas, primero confían en ustedes mismos, tienen que confiar en ustedes mismos, segundo su familia más que nadie está atrás de todos ustedes y tercero, hay mucha gente que está esperando esta alegría que ustedes se la tienen que dar, dejando cada gota de sudor dentro de la cancha. No me sirve el 99, no a mí, a la hinchada, no nos sirve el 98, no nos sirve el casi, no sirve el 100 o el 101%, den el máximo, no se guarden nada, ustedes son capaces, ustedes pueden, ustedes son los mejores, pero no se crean los mejores antes del partido, sino jueguen como los mejores, comportense como los mejores, vivan como los mejores, entrenen como los mejores y que van a jugar al fútbol y van a ganar el partido como los mejores y van a conseguir el ascenso y van a quedar como los mejores. Les mando un fuerte abrazo y a toda esa hinchada maravillosa, les mando un fuerte abrazo, que sigan alentando como siempre lo hicieron, con pasión y corazón, por eso me enamoré de ustedes, porque les meten pasión y corazón, por eso son las mejores hinchadas del país y una de las mejores hinchadas de todo el mundo. Vamos todos juntos por este ascenso y todos a aportar un granito de arena, por lo menos con la mente positiva que lo van a lograr los jugadores y que le voy a brindar el máximo de energía positiva a los jugadores que lo van a... no nos sirve la gente negativa, no nos sirve la gente que critica, no sirve gente positiva, que esté confiando en los jugadores porque estamos convencidos que todos juntos vamos a lograr el ascenso. Que yo lo bendiga.